No quiero atajos, quiero futuro Busco el camino hasta mi ser En cada paso, en cada sueño En mis ganas de vencer Sé que la suerte a veces toca Solo el esfuerzo me hará atropar Sigo intentando, busco imposibles A veces perder es ganar Salto, alzo mi bandera Haré lo que sea, pronto llegaré Siempre estaré a tu lado Nunca es demasiado, no me rendiré Sé que alguna vez Me vean brillar Oh, 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 oh Se sorprenderán Sé que alguna vez Hablarán de mí Oh, 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 oh Sé que será así Salto, alzo mi bandera Haré lo que sea, pronto llegaré Siempre estaré a tu lado Nunca es demasiado, no me rendiré Sé que alguna vez me verán brillar Oh, 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 oh Se sorprenderán Sé que alguna vez hablarán de mí Oh, 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 oh Sé que será así No, 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 no ¡Gracias!